El doble de acción de Pedro Sánchez, por favor. Acero para los barcos. Se toca... Sí, la verdad es que cuando saludo me toco para decir... ¡Uuuh! Tremendo. Oye, pero Pablo, vamos a ver, pero tienes todo encendido. Te vas a cagar con la factura de la luz. Voy a bajar la luz. ¡Lo prometo! Mira, Ezequiel, baja la luz. Corre. Mira, bien. Más luz a mí, por favor. Y nosotros nos quedamos a oscuras. La idea, súbela. Bien, bien. Mira, Pablo, dije que iba a bajar y al final la he subido. Pues así, todo. Es que no sé si no me enfocan. Vale. No, no, no. Presidente. Oye, ¿nosotros? Como Titanic. Sabéis de cómo aquí abandonamos. Y soy el rey del mundo. No, no. Usted a lo mejor... No le sigáis con la música que si no se lía. ¿Podéis poner la luz normal, por favor? Por favor. Bueno, da igual. Así. Ahora, ahora. Es más romántico. Sí, sí. ¿Ha estado usted en Estados Unidos? He estado en Estados Unidos, pero no seas palet. ¿Palet? Palet, paleto. USA. Yo ahora... Es que pienso, pienso en inglés. Estaba ahí en la 1. Por cierto, qué bien me quedaba el panel verde esmeralda. Tengo que decirte que realmente se puede decir guapo en 40 idiomas. Pero todo se resume en uno. Pedro Sánchez. Tengo que decirte, Pablo, que los presidentes realmente son muy feos. Estoy obsesionado. No, no, es verdad. Es verdad. Es que si me los encuentro en Tinder, le doy al botón izquierdo. Yo, en cambio, soy un caramelito. Soy un sugus de piña. Soy el sugus azul. El que todo el mundo quiere. No sé. Gracias. Muchas gracias. ¿Qué tal con Biden, al final? ¿Con Bidi? De maravilla. Mira, me ha dejado, no te lo vas a creer, las llaves del Air Force One. Está mayor, no puede conducir. Bueno, ¿y en España cómo van las cosas? Bueno, pues en España, genial. Yo diría que vamos muy bien. Hemos vacunado a todo el mundo. A altos, a bajos, a carteros comerciales, hasta a los feos. Incluso a Tony Cantó, que le hemos puesto la de Pfizer, la Moderna, la AstraZeneca, una Piretal, un Dalsy. Bueno, una vacuna por cada partido. Es más, te digo una cosa. Y quiero anunciar que mañana estaré firmando vacunas en el Corte Inglés. Y ahora, ¿qué va a pasar, aprovecho que está usted aquí, qué va a pasar con Puigdemont? O sea, ¿usted cree que debería de ir a la cárcel por sedición? La verdad es que no tengo ni idea, Pablo, es un tema que se me escapa, porque yo, lo mío es la seducción, no la sedición. Pero yo creo que tiene que ir a la cárcel por feo. Si la seducción fuera delito, ya te digo que me caí a cadena perpetua. ¿Y cómo va la cosa con la mesa de diálogo de Cataluña? La mesa, es una mesa buena, se nota además que hay dinero, buen material. Lo único que no era demasiado bueno era el tapete que le puso el presidente. Pero en un momento dado, yo me tuve que imponer. El presidente de la Núñez me dijo, parla catalán. Y dije, no, por ahí no paso. Parla es y será madrileño. Eso es innegociable. Amigos, ya veis que además de guapo, molón y divertido, sé tener autoridad. Oye, por cierto, guapos son tus invitados. Gracias. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Hola, Pedro. ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Bueno, pues he traído una foto mía firmada para vosotros. Ay, qué bien. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Quieres, Pablo, una para ti? Sí, bueno. Qué ilusión. Claro que sí. ¿Queréis fotos firmadas? ¿Qué nos estáis deseando? Fotos firmadas. Fotos del Bresi. Venga, presidente. ¿Repartieron las? Venga. Presidente. ¡Wow! Hasta luego. Como mono, ¿eh? Sí. Vaya que se esté por ahí y por la salida, por favor. Adiós, Pablo. Hasta luego. ¡Aplausos! 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 Gracias por ver el video.